¿Qué está grabando? Que lo diga El que quiere hacer popó, que lo diga Porque es última, claro Porque si no no tenemos que fumar el olor todos Claro, lo que dijo el muchacho El chico, el chico, rulo Este chico, el joven El cordobés, el cordobés Es más, si algo, boludo Bueno, yo quiero decir que No sé qué decir Típico, habla, habla cuando prenden una cámara Poneme el cartelito corteo Le quiero mandar un saludo de mamá, de papá Que nos están mirando Que nos están mirando los papás de zombie El papá que se emocionó Se me puso a llorar Se le puso a llorar el papá Le queremos agradecer a Diarco ¿Sí? ¿También? No, no estamos en el micro ¿A dónde vamos? Le vamos a agradecer a Diarco Yo aparezco atrás Corte de ellas y la propaganda ¿Qué onda con pareja? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la verdad? ¿Yo qué? ¿Está bien? Todo bien Todo rey bien No estoy bernuda Es un muso No, porque dicen que son muy negros Le dije a mi mamá Mami, no incluye el almuerzo de Ida ¿Sabes qué me hizo? Me hizo Visitas para todo el pueblo Me hizo Pará, ¿qué estoy contando? Empanada Me hizo Un microchuelo Me hizo Sí, te voy a convidar Pará Sanguchito Me puso 10 sobres de jugo ¿Con qué agua lo voy a hacer? No tengo idea Yo te hago las series para los chicos que no tienen Con esto un poquito más de drama Dale, dale Y algo más Y algo más me hizo Pero no tengo idea Galletitas para el mate Ah, galletitas me dio también Ay, me puso en un cosito de té Mate corrido, café, todo Casi nos vamos sin vos Le decía cada rato Matías, le voy a contar A cada rato le decía Falta una chica Falta una chica Bueno, bueno La volteria que hizo hoy Encima Tuve que Llegar la zapatilla regla Y el chaboncito no fue Ah, bueno Le vine a seguir una zapatilla Y nada La ficha no estaba firmada Te íbamos a esperar Te íbamos a esperar Papá Papá se estaba quejando ¿De qué? Lo puso en su lugar No sé si es ¿Cuánto menis? No, no, nada Todo bien ¿Qué? Perdón Yo sé como uno Yo sé como uno ¿Cuánto menis? Ah, bien ¿Cuánto? ¿Está bien? No se miren las cámaras Ah, Manny Yo tengo un pedacito Así que Ornella y Tatiana Las dos Marina, algo que decir Vale, Narigón Te voy a matar Bueno Bueno